¡Vuelta! 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 ¡Agracen mucho! ¡Vuelta! 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 A ver, hace como la vuelta ¡Señora! ¡Vuelta! 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 Este es el pecanito, ¡vuelita señores! ¡Ay señor! ¡El pecanito! ¡Vaya vuelta, mamá! ¡Vaya vuelta! ¡Aquí está el pecanito del lado izquierdo! ¡El rey de oro! ¡La gente le aplaude! ¡La tendencia del lado izquierdo! ¡Ahí está! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡El pecanito de la pasoría! ¡El rey de oro! ¡Los chicanitos! ¡Los chicanitos! ¡Eche del aplauso! ¡Debezado el país! ¡Eche de cabeza en su suerte! ¡El pecanito de la pasoría! ¡Vaya! ¡Saniel Pobay! ¡No se lleva el diablo! ¡Va a los que van a vacilados! ¡Se pide por el control derecho! ¡Tenque se envió de la catarina! ¡Ruerto de manos! ¡Aquí está el pecanito! ¡Y hace el cambio! ¡Aquí está el pecanito! ¡Linvio! ¡Linvio no te vaya! ¡Ya! ¡Encantado! ¡No contra los cabezas! ¡Señor y señores! ¡Señor seienda puños de pierna! ¡Eh! ¡Vuelta a vuelta! ¡Empezó a reparar! ¡Re tchineía la cintura del jinete! ¡ Energy que se darle la tumba! ¡Ya lo perestió! ¡Suscríbete! ¡Échale cabezor! ¡Esta es lo corre! ¡Esta es lo� Enfin! ¡Cierto deעם su cuenta! ¡Suscríbete, Quick Now, Diego! ¡Esta es la 계xit de Cobra! ¡Bien sentado, bien amasistado! ¡Lo lleva! ¡Lo pastiva! ¡Suscríbete al canal! ¡Es fin de suministro! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Ahí luego! ¡Amante una nueva primera! ¡Mucho de ganar! ¡Máñez con el central! ¡Solid señor! ¡Ahí está! ¡Con el empano! ¡Arriba! ¡Perdotando! ¡El quidente con la mano entre todas! ¡Aquí está! ¡En el centro de nuevo! ¡Cállate más! ¡El suelo! ¡Se va a regalarlo por todo el quidente! ¡Sueñéselo! ¡Aquí empezó la prueba! El torre para, martillera, se da la vuelta El alto arriba, sigue la curada, se encorra su secado A los pies del patio, y cantada El hombre arriba, toma la patrón El camarazo, que la curada juega, ha pasado El alto, el alto, el alto, el alto Y el alto, el alto, el alto, el alto, el alto El alto, el alto, el alto, el alto, el alto El alto, el alto, el alto, el alto, el alto El alto, el alto, el alto, el alto, el alto Este cliente, preparando, bonito, el todo Se arrastra, se sienta la vuelta, se da lo derecho El cliente con la mano adentro, la gente le aplaude Aquí está, no te vayas cliente, agárrate bonito Aquí está Concepciona, aquí está lo de Maseana ¡Voy a la fuerza! ¡No te vayas! Ahora su hermano, bien sentado, bien capacitado Vaya, el bonito, el bonito, el bonito Ahí estamos, ahí estamos Se llaman ya cuidados Vaya la feo, vayan a la feo Vaya la feo ¡Vaya la feo, vayan a la feo, vayan a la feo!